¿Y saben qué? Me voy a comer un helado. ¿Pero qué? Laurita al parecer extrañaría su hogar y decidió volver a donde siempre fue feliz. Con esto nos referimos a que la famosa y polémica conductora peruana Laura Bozzo ha decidido reintegrarse en la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo. Listo, vamos, se acabó. Se acabó el llantito. Vaya drástica decisión de la conductora, dejar un proyecto para aventarse a otro. ¿Creen que sería capaz Laura de hacer eso? Pues es que a tan solo dos semanas de haber ingresado al elenco de Venga la Alegría, Laura no aguantaría más y saldría corriendo para La Casa de los Famosos. Esto lo declaró muy feliz y contenta en una entrevista, diciendo también que será el último reality show en el que participará. Con esto sello mi carrera, los realities. Voy a estar en la Casa All Star. Obvio, en la Casa All Star de los Famosos de Telemundo. A ver, mi casa. Pero aunque la conductora no haya salido públicamente a decir renuncio de Venga la Alegría, los televidentes intuyen que podría ser así, pues sería muy complicado trabajar en dos proyectos a la vez. Mientras que por otro lado, Telemundo todavía no ha confirmado algún contrato con Laura para que ella regrese a trabajar con ellos. Pero la peruana ya decretó a los medios que sucederá muy pronto. Pero antes de conquistar México, Laura Bozzo, de 72 años de edad, tuvo sus inicios en su tierra natal Perú. Su primer trabajo fue en el programa feminista Las Mujeres Tienen Palabra, en 1994. Años después, en 1997, trabajó en la Casa Televisora Peruana Panamericana Televisión, conduciendo el programa Intimidades. Pero el programa que ayudó a que la conductora despegara a la fama y cruzara fronteras fue Laura en América. Este narraba temas de maltrato a la mujer, a niños y adolescentes, alcoholismo, desempleo e infidelidad. Para luego ser comprado por Telemundo y ser retransmitido en 2002. Su último programa fue Que pase Laura, transmitido por la televisora Imagen Televisión en el 2022. Sin embargo, la ex participante de Masterchef Celebrity fue despedida de la televisora el año pasado, cancelando también su programa. Esto debido a que la conductora no cumpliera con las expectativas de la audiencia y de la televisora. Pero se sabe que el carácter de Laura también tuvo mucho que ver, pues desde abril del 2023 se corrían rumores que las cabezas de Imagen TV estaban comenzando a cansarse de la pésima actitud de Post, considerándola una mujer prepotente con la producción. Además, ellos mencionaron que la peruana siempre prefirió irse a grabar La Casa de los Famosos con Telemundo, dejando en segundo plano a Imagen TV. Pese a esto, nadie se detuvo a preguntarle a Laura cómo se sentía respecto al bajo rating que recibía en Imagen TV o qué era lo que le hacía feliz en La Casa de los Famosos. En algunas ocasiones, Laura dijo que Imagen TV no la dejaba manejar con toda la libertad del programa y sentía que en Perú se realizaba un mejor trabajo que en México. Justamente el mismo año que fue despedida de Imagen TV, Laura confesó que sufre de depresión y ansiedad. A través de sus redes, compartió una foto en el que se veía el rostro de la famosa con moretones, esto debido a una caída que sufrió. Debemos de tener en cuenta que Laura ya es una persona mayor, por ende, es normal que tenga un carácter fuerte o a veces no pueda dar el 100. Pero, ¿será que la depresión la está consumiendo y por eso tendría que dejar ya dos proyectos? El hecho de no mantenerse estable en un trabajo nos deja ver que está sufriendo las consecuencias de envejecer. Tal vez era más feliz cuando trabajaba en Perú ayudando a mujeres y a personas necesitadas. Pero hasta aquí llegamos, mis chismosos. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que Laura debería retirarse de la televisión? ¿Quieres volver a verla en la casa de los famosos? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de las peleas más jugosas de las celebridades mexicanas.